Para aparcar aviones te vienes de puta madre Me da vergüenza Eres el propio del infierno Oye que la llevo eh Que nivel, que nivel Ahora sí Estos son unos catetines Son muñequeras Por ahí tienes que meter el dedito El dedo Y barata que es peor Normalmente esto es así Rosa, rosita A ver Pero eso hay que abrirse con la mano en casa Me falta un guante Me falta un guante Claro Me parezco un chino ahora mismo ¿Qué es esto tío? Ah unos guantes térmicos Pero vuelvo a cargar que estén en el cargador Ah viene con el cargador Viene con el USB claro Y con lo de Mystery Míralos por el otro lado ¿Qué es esto tío? ¿En serio? Hombre se no hace broma Al final no salimos ¡Caja! La leche Te digo yo que no salíamos a afinar a la... Último garbaco aquí Lo que falta me quedó con la leche Si aah este... Este es... Este es bueno porque pesa Cuando pesa es bueno Si él supiera Ahora el envoltorio Si usted va a sujetar esto Si él supiera porque pesa Escucha Aquí nos vamos a tirar 20 minutos Jajaja Sí, sí, ir tomando asiento Joder, tío, que no quiero tirar esto al suelo Tú no tenías una navaja Sí, bueno, pero es que no tiene elapia Cabrones Tío, somos moteros, ¿no hay ninguna navaja aquí? No Espera, que la saco No, 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 déjalo, déjalo No hay navaja Me cago Hay más, ¿eh? Jajaja Veránicos de puta Jajaja Sigue, sigue, que hay más Tío, ¿en serio? Jajaja No Sí, sí, sí Que sí, que sí Me cago en la puta con barrio Y hay más esto, eh Que le estamos haciendo un regalo del cabrón Que mal carácter tiene Por Dios ¿Al suelo? Ahora sí al suelo, ¿no? Jajaja No, tío, ¿en serio? Jajaja Reconoce que lo que más te ha gustado ha sido la sala Joder Joder Me voy a poner ¿Qué te parece? Mírale la cara Jajaja Ayer ni nos hablaba la perra esta Como un niño chico, ¿eh? Hostia, que no estaba grabando, tío Envuélvelo Envuélvelo otra vez, mételo otra vez en el papelito Jajaja 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 Que la mano más grande, eh ¡Vamos! 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 De me podía bajar la temperatura porque no sé cuántas horas durará la batería no lo sé hoy voy a hacer la review, así que de momento ahora es la hora que más frío hace cuando volvamos será más tarde y no creo que haga tanto frío así que los estoy aprovechando ahora al máximo para llevar las manos calentitas, calentitas porque siempre llevo los dedos que se me van a caer y con estos guantes los llevo muy Calentitos stes radicales bueno ya nos hemos separado El grupo de John se ha ido para adelante Nos hemos perdido un poquito Vamos a parar un poquito Que venga todo el mundo Porque el grupo de Jesús también se había quedado rezagado Y creo que Jesús no lleva el GPS Yo creo que ahora sí va junto Vale, bien Uy, qué carretera más mala, por favor Bueno, por el medio parece que está bien Ah, tío, de verdad, qué calentita llevo las manos Estos guantes son la re hostia Sí que es verdad que llevan el pedote de la batería ahí abajo Pero como va por encima de la chaqueta Y es bastante gordita la entrada para meter la mano No te molestan La verdad que no me molestan absolutamente nada Llevo con ellos, pues lo que llevemos de ruta Una hora y de momento a full Y siguen con batería No sé cuánto dura la batería, la verdad Creo que, bueno, creo que me ha dicho Zuko o Jaime O alguno de estos Que me traían las baterías cargadas para hoy Y la verdad que de momento No han aflojado la intensidad O sea, llevo las manos Como si las tuviese Encima de un radiador, ¿eh? Y encima no son para nada Incómodos Son muy, muy cómodos La verdad, llevan por dentro Pues lo típico, ese terciopelo así Suavecito Son un poquito más finitos Que los que tengo yo de invierno Pero claro, realmente ¿Para qué Quieren hacerlo más gordos? Y como llevan las resistencias Son más finitos Tocas, sientes mejor el tacto del acelerador y demás Y que quieres calorcito Pues te lo enchufas Mola porque también Lo puedes enchufar al USB de la moto Si te quedas sin batería Y funcionan igual Así que lo único, bueno Pues tendrías que llevar unos cables por aquí sueltos Pero de momento la batería está aguantando Bastante, bastante bien Hemos parado Los tres grupos Porque se ha adelantado Zuko, Jaime y Julián Que vamos a hacer una toma épica Con el dron A ver si sale bien Espero que os guste ¡Gracias! 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 Mystery Rider A mí la verdad que me da un poco de miedo Pero bueno, despacito en primera Debería de subir, ¿no? Joder Escucha Si lo ves complicado, lo dejas aquí abajo Es que es complicado Complicado, yo no sabía que había esta subida, ¿eh? Madre mía Qué subidita Me da un poco de miedo Porque como ya me caí una vez No me quiero volver a caer Putos Mystery Madre mía Qué subida más mala, por Dios Yo creo que va a haber gente que no va a subir, ¿eh? Yo voy cagado Madre mía Madre mía Qué cague Sí, la verdad que da un poquito de cague con estas motos, ¿eh? Qué que te diga, tío Vamos a entrar a la cueva Mirad, ¿eh? Sí, nos que han salido ya Mirad qué vistas Lógicamente no hace justicia la cámara a las vistas, pero... Porque no se ve la profundidad, pero os aseguro que esa parte de ahí está muy, muy, muy abajo Mira qué guapo Mira qué guapo, niño Se llama Lápiz Especulares Mira qué guapo Vale, entonces, pensad que todos están excavados Aquí no había cueva Esto es todo excavado Es decir, que estamos excavando cantidades inmensas de volumen para sacar... ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!